Fíjense que estamos desarrollando un proyecto muy importante que viene a beneficiar a las personas que desarrollan sus funciones administrativas en este centro penal de Choluteca y es la construcción de un módulo de oficinas para que ellas puedan tener mejor comodidad y sobre todo estar alejadas de nuestros pruebas de libertad. ¿Qué áreas van a funcionar ahí? Ahí va a funcionar todo lo que es el departamento legal, archivo, administración, recursos humanos, psicología, trabajo social. ¿No van a extrañar el personal al final a los reclusos porque han convivido casi una vida la mayoría de ellos? Bueno, esa es la sorpresa que no me he encontrado, que las oficinas administrativas están colindando donde están los privados de libertad fácilmente, hay comunicación y eso no es posible. Es correcto, y bueno, es uno de sus primeros proyectos bastante macro a nivel de aquí del centro penal. Es un proyecto bastante grande que lo hemos desarrollado con fondos de autogestión porque esa es la intención del señor comisionado presidente, desarrollar cosas positivas en beneficio no solo de la población privada de libertad, sino también del personal administrativo que labora en él. ¿Esta inversión a cuánto ha sido? Las construcciones son caras hoy en día, materiales bastante elevados, los costos, pero igual yo creo que hasta el momento va una inversión de unos 300 mil empiras, verdad, que se han estado invirtiendo en el transcurso del tiempo. ¿Y en cuánto tiempo pretenden hacer las listas? Yo creo que nos quedaría un promedio de un mes y medio a dos meses para finalizar este proyecto y poderlo dar a conocer a la población, verdad, lo que se ha hecho. ¿De acuerdo a los espacios que ya estaba actualmente el personal administrativo? Así es, correcto. Todas esas oficinas, como le digo, es para sacar nuestro personal administrativo de esas áreas donde están pegadas o juntas a los privados de libertad. ¿Qué va a pasar con esos espacios después todavía? Ya estamos reacomodando, ya estamos analizando esos espacios porque recuerde que desarrollamos algunos programas y van a servir precisamente para eso, para que sirvan como aulas para desarrollar esas actividades.